En la cancha del Barrio Popular, los jóvenes y niños que sueñan con ser futbolistas profesionales se entrenan arduamente bajo los principios de la Escuela Independiente Atlético Tuluá. Estamos trabajando aquí en la cancha del Barrio Popular, exactamente en la carrera 28A, número 1649. El programa va dirigido a todos los jóvenes que quieran hacer parte y desarrollar la parte futbolística. Bueno, manejamos diferentes categorías. Obviamente empezamos con las edades tempranas en la edad de 2014 y manejamos edades hasta 16, 17 años. Quienes estén interesados en unirse a esta escuela podrán acercarse a la cancha del Barrio Popular en los diversos horarios que maneja la institución para recibir entrenamiento. Bueno, básicamente trabajamos de lunes a viernes de 4 a 6 de la tarde, horarios especiales. Y en estos momentos estamos, a partir de la próxima semana vamos a trabajar desde las 2 de la tarde hasta las 6 de la tarde. Entonces es algo que se ha extendido para que el padre de familia pueda programar y dejar a su niño en un horario que obviamente le beneficie al padre de familia. Crecer en escuelas de fútbol profesionales como Independiente Atlético Tuluá ofrece numerosas ventajas, brindando a los aspirantes una mejor visión y preparación para una posible carrera profesional en el deporte. Pues ya tenemos varios jóvenes, específicamente Elber Rodríguez. Elber Rodríguez se probó en el Huila, ya pasó la primera prueba, fue llamado para la segunda. Y aquí hay jóvenes que hacen parte de la selección Tuluá Fútbol Sala. Sí, obviamente, aquí tienen la oportunidad de desarrollarse en la parte deportiva, de desarrollar sus cualidades y potencializarse. Entonces, el ánimo siempre es de que lleguen a ser jugadores élite. De hecho, ya tenemos algunos jugadores importantes en esa etapa.